...importantísimo, con alguna ausencia. ¡Gol! ¡Argentino! Gol del Pocho, gol de la Argentina. Jugada de Di María. Levantará William, el centro de William. Al punto del penal David Luiz. ¡Gol! Pasaba de largo Neymar, que no podía. También ticó un suerquero. Un poquito que le entra más o menos. Gol de Brasil. ¡Gol! William, cargo de la diagonal. Lucas Lima bastante libre. Lucas Lima. Marca Roncaglia. Lucas Lima. ¡Gol! Brasil. Apagado. Recibiendo ahora, sobreferrado remate. ¡Gol! Brasil. Dani Alves. Descachetada Dani Alves. Solo segundo palo. ¡Tromesano! Gol de Brasil. Gol de Brasil. Lucas Lima. Resulta en el rebote. Ya que lo tocaba. Otamendi, rebote. Y queda por Brasil. 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 Es superior. Pero si jugaba. Y a dos lo marcan a Oelian. De pie a pie. William. ¡Gol! 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 Un regalo. Lo cubre Biglia. Va Neymar. Al arco Neymar. ¡Gol! 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 ¡Gol!